Como una nueva violación a los acuerdos de Barbados y también como un intento porque no haya elecciones libres y democráticas en Venezuela, calificó María Corina Machado la detención de dos líderes de sus comandos regionales en los estados La Guaira y Yaracuy. Además señaló que otros tres están siendo perseguidos y exige a la comunidad internacional que haya una respuesta contundente que frene esta persecución. Ahora sí le decimos a la comunidad internacional, no se pueden lavar las manos, no pueden mirar para otra parte, no nos pueden dejar solos en este momento. Nosotros aquí lo estamos dando todo, lo estamos arriesgando todo. Es un momento de mostrarle al régimen que la comunidad internacional no va a tolerar que se viole el acuerdo de Barbados y que se violen descaradamente los compromisos. Los detenidos son Juan Freitas en el estado La Guaira y Luis Camacaro en el estado Yaracuy. Fueron llevados por personas no identificadas con ningún organismo del estado en vehículos sin placa y aseguran que de forma irregular. Han sido desaparecidos el día de hoy, por cierto andaban solos, ellos andaban conduciendo sus vehículos y Juan Freitas andaba en una moto y los interceptaron y se los llevaron. Todo está debidamente documentado y registrado. El abogado Perkins Rocha, miembro del equipo jurídico de Vente Venezuela, denunció que en ninguna de estas detenciones hubo orden judicial, que se trata de una nueva campaña de persecución para desmovilizar al partido. Agregó además que hasta el momento se desconoce dónde estarían detenidos bajo la custodia de cuál cuerpo policial y de qué se les acusa. Esto simplemente forma parte de una campaña, de una política de persecución que contra, en este caso, miembros del comando de campaña de María Corina Machado se ha iniciado en el país. Agregó que las sedes de Vente Venezuela en distintos estados del país fueron vandalizadas con grafitis durante la madrugada de este martes. En la mañana de hoy amanecieron absolutamente violentados. Esos son Caracas, Anzuategui, Monagas, Mérida, Aragua, Falcón, Vargas, Bolívar, Táchira y Yaracuy. María Corina Machado sostiene que estas acciones por parte del régimen venezolano violan el acuerdo de Barbados, donde se hablaba de garantías para que los candidatos y sus equipos pudieran hacer campaña y organizarse. Que habla del desarrollo de una campaña electoral pacífica y participativa. Carla, Carlos, y tras la detención de Luis Camacaro y de Jesús Freitas en el estado Vargas, en el estado La Guaira, pues también se registró otro hecho irregular, esta vez en el estado Bolívar, donde fue perseguido Douglas Rodríguez. También el coordinador de 20 Venezuela en esa entidad. Allí la gente prácticamente fue la que impidió, como ustedes pueden ver en las imágenes, que se lo llevaran preso estos cuerpos policiales del estado. Hasta ahora se ha desatado esa llamada persecución por parte del régimen venezolano. Así lo han dicho la mayoría de él, no solamente los analistas políticos, sino también los abogados defensores de derechos humanos. Todo esto ha sido en contra de, precisamente, el partido 20 Venezuela que lidera María Corina Machado, que ha sido la candidata escogida por los venezolanos para que los represente para la oposición venezolana en las presidenciales. Que, por cierto, hasta ahora no tienen fecha. No se ha dicho, el Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado para saber cuándo van a ser estas elecciones presidenciales. Nicolás Maduro, en su alocución, porque también el oficialismo marchó ayer, pues ha dicho que este año sí va a haber elecciones. Supuestamente, según él, pues que sí va a haber elecciones. Llueva, trueno, relampaguea, así lo dijo, de forma textual, aunque sería el Consejo Nacional el que se tiene que pronunciar al respecto. Es la información que nosotros podemos manejar a esta hora desde la capital venezolana. Retornamos con ustedes a la mañana de NTN24. Oliver, como siempre, un gusto. Buen día para ti. Gracias. Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado en rechazo a la detención de dirigentes de la oposición en Venezuela. Eso sí, exigen o exigieron en ese comunicado el fin del acoso por motivos políticos y que sea de inmediato. Estados Unidos está profundamente preocupado por la misión de órdenes de arresto y detenciones contra al menos 33 venezolanos. Incluidos miembros de la oposición democrática, la sociedad civil, exmilitares y periodistas. Las detenciones sin el debido proceso van en contra del espíritu de acuerdo de hoja de ruta electoral de octubre de 2023 firmado entre la Plataforma Unitaria y representantes de Nicolás Maduro. Exigimos el fin del acoso por motivos políticos, incluidos los ataques a las oficinas de campaña de la oposición y todos los esfuerzos por sofocar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano mediante el miedo y la intimidación. El abogado diplomático y político uruguayo Luis Almagro también rechazó los repentinos encarcelamientos de los más de 30 venezolanos mientras resaltó que el jefe del régimen de Venezuela se burla de la democracia y que en el país no se respetan los derechos humanos. Nuestro invitado para este tema es Nicmer Evans, politólogo venezolano, profesor universitario de ciencias políticas, además fundador del movimiento por la democracia y la inclusión. Como siempre un gusto Nicmer, bienvenido, buen día. Muchísimas gracias siempre por el contacto con ustedes en este N24. Es un gusto, ayer se celebraba o se conmemoraban 66 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el inicio del periodo llamado periodo democrático en Venezuela hasta que llegó el régimen de Hugo Chávez y avanzado su gobierno, se transformó y mutó en todo lo que estamos viendo al día de hoy. Además, la candidata presidencial de la oposición y los factores de oposición en Venezuela lanzaban esa gran alianza nacional y la respuesta pareciera automática del régimen fue incrementar la represión a quienes hoy están trabajando en Venezuela por un cambio político. ¿Cuál es tu análisis de ese comportamiento ayer de las instituciones, entre comillas, del Estado venezolano frente a las movilizaciones de la oposición? Sin duda, la ruptura de los acuerdos de Barbados que enmarcan la nueva etapa de relación entre el gobierno y la oposición y que genera o generó una serie de expectativas en función del inicio de la resolución de conflictos desde el punto de vista electoral y de presos políticos, pues está en ciernes, está al borde de la posibilidad de anunciar que ya están prácticamente rotos por parte del gobierno de Maduro, como consecuencia del hecho de la violación sistemática de los acuerdos que son públicos en relación al hecho de que al día de hoy no hay un cronograma electoral, cronograma que por cierto fue exigido por el espacio consenso de manera formal en una comunicación el 12 de diciembre del 2013, ratificado el mismo día de ayer y anteayer y además también suscrito por las movilizaciones regionales que se hicieron por parte de los trabajadores y también de los que se sumaron al lanzamiento de GANA, de la Gran Alianza Nacional en distintos estados, pero además también es la reiterada y sistemática violación de derechos humanos al retener a actores políticos y al convertirlos en presos políticos, o sea, ya toda esta lista que ustedes denunciaron hace poco se suma también al dirigente y coordinador de 20 Venezuela en el estado de Trujillo, o sea, que ya serían tres detenidos y una tentativa en el estado de Bolívar y creo que hubo en otro estado en donde afortunadamente se pudo detener la detención, pero esto está enmarcado en lo que ha definido Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela en esa confusión de partido-estado-estado-partido de una política pública llamada furia bolivariana que es la formalización de un neofascismo, de una visión fascistoide de la acción política infantil de quien se ve débil ante la legitimidad, ante la posibilidad de superar la popularidad que está en el piso por parte del gobierno de Maduro. Nígmed, María Corina Machado dijo hace poco, después de que retuvieron a dos de sus fichas claves en la campaña en diferentes estados, que Maduro tiene terror de las elecciones. ¿Cómo analizas estas declaraciones? ¿Crees que efectivamente así sea? Pero, ¿y qué va a pasar? Porque lo decía nuestro corresponsal ahora, Oliver Fernández, desde Caracas, ni siquiera hay fecha. ¿Qué se estima de lo que va a pasar? Porque vemos que cada vez se radicaliza más el régimen. A ver, yo solamente le daría un matiz adicional a las declaraciones de María Corina Machado. No es que el gobierno tenga terror a las elecciones, le tiene terror a que la gente pueda expresarse en unas elecciones con condiciones para decir lo que piensan. Porque sobre las elecciones ellos tienen la capacidad de haber hecho ese acto bochornoso del referéndum consultivo sobre el tema de la Guyana Esequiba, en donde afirmaron haber movilizado 10 millones de personas para esa consulta. O sea, ellos tienen ese nivel de desfachatez ya en relación con el tema electoral. El asunto no es las elecciones como un proceso. De hecho, Maduro recientemente acaba de decir que llueve, trueno, relampaguee, va a haber elecciones. El tema que tiene realmente temor es a que el pueblo pueda expresarse de manera libre y democrática. Y por eso utiliza todas las herramientas de control social, represión, generación de terrorismo de Estado para que la gente se desmovilice o se desmotive. Especialmente atacando a la estructura de movilización por parte de la candidata de un sector de la oposición que es la que tiene la mayor legitimidad posible en este momento producto de unas primarias que se desarrollaron el año pasado. Y se ve como entonces, de manera quirúrgica, empieza a extirpar los cuadros fundamentales de movilización para generar temor dentro de sus propias estructuras. Lo que no cuenta Maduro es con que ya el pueblo venezolano está preparado para esas circunstancias y pareciera que hay una muy poderosa voluntad por parte de la ciudadanía en Venezuela de avanzar hacia el camino electoral y no cometer los errores que se habían cometido anteriormente de irse por los bordes de las formas democráticas. ¿Cuál es tu valoración de la estrategia de gran alianza nacional que anunció ayer la candidata presidencial de la oposición? ¿Qué esperas de ese llamado que se hizo ayer en varias regiones de Venezuela? Lo hizo ella desde Caracas, pero tuvo eco en varias regiones del país. Mira, la gran alianza nacional todavía es una incógnita desde el punto de vista de su forma de estructura de organización y composición. De hecho, ayer el discurso de María Corina fue un discurso muy corto, lamentablemente apresurado, como consecuencia de la presión que se estaba ejerciendo de haber tenido que movilizar su concentración de la Plaza Altamira a una plaza cercana porque el chavismo decidió, el madurismo decidió pasar por el medio de la concentración de María Corina Machado y del lanzamiento de Gana. Por lo tanto, no hubo mayores detalles. En algunos contactos con parte del equipo que está promoviendo esta gran alianza nacional, también ellos me informan que no van a dar toda la información como consecuencia de la necesidad de no exponer todos los detalles ante un adversario que aprovecha todas estas informaciones para empezar a atentar en contra de la forma de organización y de sus estructuras. Ahora, lo que se ha especulado hasta ahora en relación con la gran alianza nacional es o la posibilidad de que sea un espacio que vaya a tender a sustituir a la plataforma unitaria democrática o que tienda a ser una organización tipo alianza como la de Bukele que tal cual además se llama Gana, termina siendo un partido de centro derecha con capacidad de negociación y de articulación con centros de izquierda moderada. Habrá que ver en detalle cómo va avanzando la definición del lanzamiento de esta gran alianza nacional por Venezuela, pero pareciera que las opciones giran en torno a estos elementos. En pantalla, Nígmer Evans, politólogo venezolano, a quien le agradezco mucho haber compartido esta mañana con nosotros. Como siempre, un gusto. Nígmer, hablaremos más adelante. Nígmer, hablaremos más adelante.